Este amor tan fatal que apenaza mi mente en esta fiebre de ti estas ansias me meten este calor de infierno que me apresa bastante destrozando lo tomo tu pasado y presente pero no puede ser no gracias a ti sería hecha de mi camino de mi vida los retos de mi fría arráncame dios mío no puede ser 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta idea tan robosa Te deseaba siempre Sobre todas las cosas